No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Llevo de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi avenida La ilusión sacada de mis fantasías Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado Algo transparente Algo alucinado Algo imponsecuente Pero destinado para hacerte feliz Y es amor Que nace contigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre No está en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y es la sombra De México No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para bien y para el mal No puedo negar Eres mi mujer amada Yo soy un hombre apasionado Algo transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para hacerte feliz Es amor Que nace contigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre Después de mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer 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 Y finalmente te ha elegido como mi mujer